El sábado pasado le dimos la bienvenida a la televisión HD. Nadie quiso faltar a un momento histórico de la telecomunicación en la región. Observaba que lo analógico ya era como ver blanco y negro y yo decía, esto lo tenemos que ir no solo observando sino trabajando, lo hablamos con Cristian. En principio fue una motivación, una idea, una propuesta y terminó siendo realidad. Así que lo mejor que puede pasar en los proyectos que se hagan, se haga realidad y sobre todo para que lo puedan disfrutar la gente, que es lo más importante. Seguramente va a ser un motivo de atracción y para que todo el público nos siga, tanto a Cristian como a la empresa, porque se trata de un premio bastante importante el cual se estará presentando, un automóvil cero kilómetros que se pone en juego y realmente es algo que atrae mucho a la gente. Cristian lo siento ya un amigo, es un amigo mío, estamos juntos desde hace 8 o 9 años desde que estábamos en otro canal y entonces con otra infraestructura y cuando uno lo vio desde el principio sabía que esto él lo podía llegar a lograr por la capacidad, por el empeño, por el trabajo, por la dedicación que tiene. Entonces, desde ya que uno lo siente parte, no es que lo hicimos nosotros, sino que me siento parte del logro de Cristian y me siento orgulloso por ser amigo de él. Realmente en este momento me siento emocionado, me siento ilusionado con todo lo que nosotros en este momento estamos observando y viendo y palpando las posibilidades no solo tecnológicas que son maravillosas, porque sin duda va a dar un cambio, un salto, no solo en la imagen cualitativa, sino en la potencialidad que significa hoy el vehículo como medio de comunicación que es la televisión. Para nosotros es la primera vez que tenemos esta oportunidad de presentar un vehículo como primer premio o como uno de los premios más importantes del juego y por otra parte entiendo que la calidad del juego que se está presentando está a nivel nacional, ya sabemos que hay otra figura representante que tienen juegos parecidos, pero para lo que es Paraná es un gran premio. Y bueno, en el caso particular nuestro Piedra Blanca, un pueblo muy chiquito, pero que ha tenido la suerte de ser conocido precisamente por el medio, por Cristian Bello y por Canal 9, así que no hemos podido faltar, sentimos un compromiso muy grande y una alegría muy grande también para venir y compartir esto, porque creemos que nos abrió la puerta grande de Piedra Blanca, que empezamos a ser conocidos en toda la provincia y toda la región, gracias a ellos, así que aquí estamos presentes acompañándonos. Gracias. 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 Gracias.